¡Ahora vamos a comenzar con la salida en traje de baño de la categoría Petit Venezuelan Juntos 2019! ¡Ya vamos a Amazonas! ¡Amazonas! 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 ¡Ahora vamos a comenzar con la salida en traje de baño de la categoría Petit Venezuelan Juntos 2019! ¡Gracias! 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 ¡Mirando! Mario! ¡Mirando! ¡Mirando! ¡O Perfecto! ¡Gracias! 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 Alejandra, ¿qué hace? Alejandra, ¿qué hace? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!